Investigar, desarrollar proyectos, descubrir nuevas teorías y aportar el conocimiento son tareas arduas que solo algunos pueden llevar adelante. Y es que la pasión por la ciencia ha llevado a este grupo de investigadores a destacar en sus respectivas comunidades científicas. Por esto, y mediante esta ceremonia, la Universidad de Concepción resolvió premiar a los más destacados pertenecientes al periodo 1996-2016. Entregar una distinción a un grupo selecto de investigadores que de acuerdo a los índices que se manejan en nuestra universidad y en esta vicerrectoría tienen una productividad científica desde el punto de vista de presentación y aprobación de proyectos desde el punto de vista de publicaciones, que los hacen muy meritorios en el campo de la investigación. 10 investigadores de distintas áreas recibieron este reconocimiento por su aporte a la ciencia y claro, su gran trayectoria. Wolfgang llegó desde Alemania en el año 1990 para en 1996 ingresar a la Universidad de Concepción como profesor del Departamento de Física. Hoy, lidera un proyecto más que ambicioso. Antes no existía astronomía fuera de Santiago. Nosotros fuimos los primeros que implementamos o formamos un grupo importante en regiones. Ese proyecto auricario es uno de los dos, tres proyectos más importantes en el área de investigación mío en el mundo en los últimos 15 años. No solo la astronomía destacó, medicina veterinaria, ciencias químicas, biotecnología, ciencias naturales e ingeniería matemáticas también fueron las disciplinas premiadas. No deja de ser muy positivo, por un lado, obviamente mérito de los investigadores y otra cosa no menor importante que el apoyo permanente siempre de la universidad, de sus distintas instancias, desde rectoría hacia los directores respectivos. Estudios que también son posibles gracias al financiamiento de la misma universidad que se centra en potenciar las investigaciones y desarrollar nuevas tecnologías que permitan llevarlas a cabo.